bueno buenas tardes y buenas noches yo soy dracon y vamos a darle este juego de ww 2k 219 o 2k 19 de mejor dicho y aquí estamos con la presentación del viper mayor el asesino de leyendas señoras y señores con ustedes el poderoso rematador Randy Orton con su poderosísimo ataque famosísimo por todos nosotros al menos por mí el RKO me encantaba este peleador me encanta su forma de pelear porque es muy rebelde muy muy personal no le gusta este trabajar mucho en equipo entonces es encantador ver a alguien así porque la verdad es que no le gusta trabajar en pareja y desconfiarse de todo mundo así que pues veamos veamos cómo ataca el fabuloso viper y ahora viene el grande entre grandes él ya lo conocen porque Big Show aguas con su ataque de la garra si es la garra no recuerdo bien porque igual y lo confundo con el de Undertaker y el de Vader pero creo que es la garra de o el agarre de de este hombre de Big Show uno de los super estrellas como lo comentó el cronista de la wwe que impone por su tamaño sus brazos su fuerza pero yo creo que sí se podría imponer en esta pelea Randy Orton en la cual están peleando ya que vemos esta presentación por el campeonato de la wwe Randy Orton el asesino de leyendas y va a comenzar el primer round de King Samoff y bien Randy Orton con este brazo al cuerpo y viene con las patadas a las piernas que es donde más se duele Big Show a la cabeza ahora y viene Randy Orton lo va a poner al centro del ring para hacerle este castigo toma la pierna donde más se duele Randy Orton la rodilla patada la columna y bueno lo brinca aquí es una patada voladora perdón por los minutos estoy aprendiendo a jugar me esquivé pero en esta no me esquivo azotón ay patada en la cabeza del Big Show sobre mi Randy Orton este momento de control está ay complicado este zapis si me dolió desgraciado vas a ver vean me va a aventar contra las cuerdas no me safo y toma patada aquí me salen las inversiones que dice ajá 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 movimiento ok eso es como para contra atacar chavos es como el tutorial que me sale ok a ver aquí dos las inversiones tengo un número de inversiones tengo una dos tres cuatro sí ok ok entonces puedo aprovecharlas cuando está el rt y bueno pues esas son las máximas las mínimas verde y bueno la verdad ok mínimo luego sigue la normal pero bueno son las inversiones para atacar es que como que no me cuadra muy bien esto pero bueno ya le entendí a ver ok estas con mayor fuerza hago un ataque más cabo más cabrón o más caótico para el oponente no y bueno sabes que se debe hacer las inversiones no tengo completas hay así como meses que en versiones de desgraciado y ese tackle me levanta del cuello a golpe al pecho golpe a la nuca venganza perdón por ese pequeño tutorial lo mejor me tardó pero pero chavos hay que aprender a jugar y es mi primera vez con este juego estoy leyendo las instrucciones espero que no sean muy muy seguidas son muy continuas la venganza es como para momentos críticos para zafarse de los ataques entonces lo que estoy leyendo lo que estoy entendiendo y bueno ya veremos si lo podemos aplicar durante la marcha sale bien vámonos con esto de la venganza y vamos a seguir con la pelea sale les parece sigamos adelante ahorita vas a ver me escapé toma otra inversión toma patada voladora toma se escapó y el desgraciado del show pero le caigo por atrás y ahora tiene que acabo de la vera la cabeza y ahí va este golpe apretando el cuello apretando el cuello a ver si puedo escapar de el big show pero es que no fue la pausa la emoción y ustedes saben toma es un juego de lucha la vez que tengo que reconocer esa parte no es bien ahí todavía siguen como todos los juegos de lucha sigue siendo torpe un poco soso la juguidad pero ha venido mejorando mucho de todos los que he probado años atrás ya mejoró mucho está unos cuantos pasitos para estar dentro de un juego destacable creo que los gráficos son muy buenos la jugabilidad ha mejorado mucho solamente son pequeños detallitos en los cuales afectan la jugabilidad pero todos de ahí en fuera bien y que el tutorial sea un poquito más preciso porque es como que parece que eso es para fanboy se me quita el bicho y me voy a ese sí me dolió prefiero darme a la fuga este 20 que te caso toma 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 el rk o y dice que la contra del rk o alguien en el rk o especial el ataque especial de randy orton rk o toma la repetición del rk o toma como se va a levantar vean lo vean lo disfruten el de rk o una poña al público al asesino de leyendas randy orton de lvg file me voy a subir 20 20 el tracero hay derecho burla para mejorar no se ve la cuerda no se puede ni por qué ni cómo pero 20 20 20 tomas en todas las sabías ay 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 señores a volar adiós toma es así me dolió es así me dolió no va a ser su ataque especial su ataque especial y rájale no no voy a lograrlo que plancha tan tremenda no me quiso eliminar ahí viene me voy a escapar yo creo que me quiero escapar me quiero escapar creciendo me escapé y me escapé el podato a la cara no vas a poder tomar mi gancho toma patada así es como chacal se escapó de capaz que un vaso con se dio señoras y señores y me quiere aventar la que ya miren cómo festeja randy orton las burlas ahí están en el primer ante este jocico se hace por el estilo pues eso es importante verlas estar al pendiente de ellas y todo este chau 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 de las bolas todas estamos haciendo que me da más por me da menos y todo eso no a ver déjame seguir en este viendo cómo está el asunto y bueno ya creo que no hay gran cosa vamos a seguir jugando chavos vamos a seguir jugando porque este tipo no se puede levantar no burlo de él no burlo de él ahí está dice dice vicio así ahí te voy voy con todo mi power pero a él sí le pide a pegar esto digo eso es las partes o sea todavía del juego le vieron como dos detallitos y que ataque este a jaleza no me la sabía voy a hacerle un ataque especial ataque recargado pegarle en sus cinco puntos vitales ahí están sin un respeto especial el recaudo para todo el público de hoy que nos acompaña el recaudo los casos toma adiós de show y viene el pain falls el pain falls es el el conteo y bueno en este caso pues yo estoy dominando en el caso contrario pues siempre que atinar en esa barretas se va cargando rápidamente tengo que darle en el justo en donde está la barrita roja para poder escapar del conteo de los tres segundos en este caso pues soy atacante no me preocupo espero que no se levanten dicho para que me pueda dar a la fuga señores señores es ya yo creo que ya no haber más tutoriales porque espero espero así sea espero que ganemos y vamos 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 que se ve a quién es el asesino de leyendas mi querido randy orton que vean quién es el asesino de leyendas parece que se quiere poner rudo o me preocupa me preocupa me preocupa hoy ese corazón la cabeza no 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 hoy es estimado yo señoras y señores patadas sobre mí ya ahí creo que valí ahora si me toca a mí en la ciudad tengo a bueno mis apuntes de vida que tengo para escapar me hace que uno dos me escapé en el segundo me va a agarrar hoy no me puedo reponer no va a poder poner aquí tienes aquí ya valió gorro carajo y se está volando de mí no se levanta es que en este momento ya no se levanta mi peleador como que a caray bien hasta la máquina es fonte ahí no lo puede pegar ya me escapé toma wey toma wey este golpe estuvo muy bueno hoy dios me mandó a volar ahora me toque a mí vas a ver vas a ver si es que no puedo mover porque ya me está descontento a no toma wey ay se me volvió a escapar no azotó no 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 señores y señores creo que esta pelea la hemos perdido me ha descontado bonito y sabroso ya me levanto ya me levanto y hay directo al dicho no puedo levantar corriendo 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 ahora si vas a ver desgraciado y en vez de atacar se empieza a volar el brandy orton toma 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 el ataque especial de randy orton con teo de tres segundos señores señores 1 2 y no se escapó se escapó maldita sea tomate ataque especial vamos a ver ahora si te rinde toma un que darle con todo mi ataque especial de los cinco patas de los cinco puntos toma para ti voy a llevar otra vez el de recaudó por tercera ocasión en esta noche se escapó de mi recaudó aguas hijo de su mauser vámonos afuera vámonos para afuera porque se está poniendo loco el big show ya anda mal pero yo también ándale qué te pasa ya lo dejé todo mareado toma creo que ahora sí creo que ahora sí pero vamos a vamos primero a tratar de vencerlo de noquearlo por fin porque la vez que se me está complicando ahora se escapó de mi patada pero de ésta no te escapas conteo 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 1 2 y 2 como que se ha visto nuestra contando bien toma patada en la espalda hoy te va a salto desde la tercera se escapó no alcancé a dar maldito toma toma ahora sí otra vez toma 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 vámonos señoras y esta pelea que está lleno todo hacia al lado de randy orton pero en cualquier momento big show puede dar la sorpresa y con un ataque especial nos puede ganar aquí contó otra vez 1 2 no puedo no puedo no puedo ganar la visión no quiere perder y no sé hacer este ya ves de remisión que quise más sumisión no encuentro como vamos a ver si con este ataque es que si nos viene ya me ya perdí ya perdí con este botón y aquí no hay algo una respuesta y aquí está la respuesta al fin es el de mes el bm se le toma toma de show toma vamos a darle el ataque por acá en la cabeza no no puedo dar está en especial por cuarta ocasión no por tercera ocasión rk o toma rk o ya vete al diablo ya vete al diablo 1 2 3 gané gana randy orton el campeonato 205 de la w w e vean nada más el viper asesino de leyendas toma esta gran pelea que la verdad sin duda alguna nos dejó cansados agotados desesperados señoras y señores pensábamos que no le íbamos a armar pero aquí está el ganador el campeón de los peces pesados el viper randy orton el asesino de leyendas está levantando el campeonato y me dice arriba que si quiero seguir peleando y si le damos una golpiza ya no randy orton me encanta me encanta yo creo que si le vamos a darle una golpiza se suelto el cinturón y dónde estás dicho voy por ti caray cari hijo voy por ti déjame bajo es que yo me quiero aventar de aquí del ring pero con un malviento a ver me paro aquí y aprieto a pero no le doy porque es como por aquí toma 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 este no con cual era un botonera a chis a chis aire con este que está a él les va a les va ahora sí le puedo pegar es que se lo hacía antes me iban a descalificar pero ahora ahora sí de show el público me aclama por eso soy el asesino de leyendas y wandy orto así estuvo chavos nos vemos buenas días buenas noches bonita pelea ganamos